El contador Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, nos viene a compartir el evento próximo donde los candidatos a la Alcaldía de León van a firmar unos compromisos por la ciudad. Segunda ocasión, segunda elección en la que el Observatorio se hace presente con este tipo de iniciativas, Luis Alberto. Sí, gracias, muy amable Arnoldo y gracias a tu público. Bueno, creo que como ciudadanos es importante mantener una relación sana con las autoridades, pero sobre todo también tener el respeto y la forma de coadyuvar con cualquiera de los candidatos a los problemas que atañen a la ciudad, que son varios y son muchos. Entonces, cada uno de ellos tiene que ser muy bien dirigido para poder tener un gobierno eficiente, eficaz y transparente. Por otro lado, un tema de seguridad que es fundamental. Y por otro lado, también igual el combate a la pobreza, que son tres rubros que son fundamentales. Yo creo que está muy conectado. Todo está conectado, Arnoldo, y público, porque desgraciadamente una cosa afecta a la otra. Y bueno, mira, cuando no hay un gobierno transversal, que en un momento dado cada una de las acciones que realiza una parte pueden ser complemento de todos los demás para hacer más eficiente el trabajo, ahí es cuando se detiene la marcha de un buen gobierno. Bueno, puede haber muchas ideas o puede haber muchas cosas, pero yo creo que tocó... Pero déjame preguntarte algo. Los compromisos que firmaron hace tres años, ¿cómo se llevaron a la práctica? ¿Lo evaluaron ustedes? Sí, está evaluado. Hay algún punto ahí todavía pendiente, pero casi en su mayoría podríamos decir que va en línea amarilla, pero una en verde. Una en roja, pero... Y hay alguna ahí en roja. Hay una o dos en roja. ¿Qué le van a decir a Héctor López Santillana cuando lo vuelvan a ver sentado? Bueno, yo creo que... Que acabe la tarea anterior y que firme la nueva. Pues sí, por supuesto. Yo creo que de alguna forma esto también hace que ellos reflexionen el compromiso que deben de tener para poder decirle a la ciudadanía el compromiso y las acciones que deben seguir. Ya en un segundo periodo, en caso de que fuera Héctor López Santillana, tendría que redoblar el esfuerzo para que al final de cuentas se le entrega a un municipio con estas características pueda salir adelante en muchos rubros. En el caso de los nuevos, aquel que de alguna manera todos los que están ahorita compitiendo, pues que sepan el tamaño del problema en el que tienen, pero que también igual puedan tener la oportunidad de medir la consecuencia de una y otra. Ya confirmaron todos los candidatos. Bueno, están ahorita haciendo las confirmaciones, desgraciadamente. Nosotros vamos en ese sentido. Este trabajo lo acordamos muy bien con el Consejo Coordinador Empresarial, con Coparmex y con nosotros, para ir juntos en todos los trabajos. Obviamente fuimos los últimos, por desgracia o por fortuna, porque se vino dando lo de los candidatos a gobernador, vino ahorita lo del debate de los candidatos a alcalde. Y bueno, quedamos al final. ¿Cuándo va a ser la presentación? Mira, queremos que sea el día 13. Tenemos el problema ahorita del lugar. Y también igual alguna vez de los fondos, por cierto, si alguna gente nos quiere ayudar. Antes del mundial, Luis Alberto. No, sí, sí, por supuesto, porque también igual lo que queremos es que no se desvirtúe, ¿no? ¿Se podrían conocer algunas de las líneas de compromiso? Bueno, mira, de las líneas de compromiso. ¿O van a ser exclusivas? No, yo creo que, mira, yo creo que la importancia de una parte es fundamental. Socialista. Por ejemplo, una parte que fue importante fue el de alcalde por el periodo completo. Aquí ya no... Bueno, no lo fue de completo porque tenía que hacer una campaña que le obliga, desgraciadamente, el sistema electoral, ¿no? Pero tampoco no tuvo la situación de decir, bueno, quiero ser mejor diputado federal, mejor no salgo de la gente o quiero ser senador o quiero mejor regresarme a un área de gobierno totalmente ajena, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto importante. Clemente es un joven que de alguna manera tiene mucha enjundia, también tiene interés, naturalmente, que requiere de toda una infraestructura tal. Sergio Contreras, un joven que muy echado para adelante, muy puntual en sus pensamientos. Oviedo, poco lo conozco, ¿no? Pero, bueno, pues de alguna manera no ha tenido ahorita un avance en su campaña, no lo podemos ver. ¿Qué es un científico como Malacara? Y, bueno, Malacara, que es también una persona también igual comprometida con el medio ambiente, científico, muy puntual en sus apreciaciones. Entonces, creo que de todos ellos es importante, ¿no? Una mujer, Lupita Torres, ¿verdad? Lupita Torres, Lupita Torres también, así es. Entonces, todo ello, pues de alguna forma es importante manejar todo esto, como te decía, lo de terminar un periodo de tiempo completo, sus tres de tres. Claro, ahí atrás de eso vienen un sinnúmero de cosas que son importantes analizar, ¿no? Pero también igual viene como el Consejo Ciudadano Anticorrupción, su función, su parte, cómo se dio el giro a tener una contraloría social, después los problemas que tuvimos en la contraloría social. ¿Es sano ya vincularse al sistema estatal anticorrupción? Por supuesto que debe ser sano, porque debe de haber ya una figura que en un momento dado... Aquí ya tuvimos lo que inventó Bárbara Botellón, que era que un comité anticorrupción. Un comité anticorrupción, de tres académicos excelentes. No funcionó. Y no funcionó. Y Héctor reformó este Consejo. Sí, porque precisamente nosotros lo que queríamos era que de alguna manera pudiera tener... Y tenemos casos como los de Zapal, que nadie mete la mano, ¿no? Bueno, ahí en el caso de Zapal yo creo que es importante empezar con una verdadera auditoría desde fuera, no desde la parte interna, sino yo creo que también igual una medición, que permite poner las cosas. Es un organismo que no se puede perder de la noche a la mañana, ¿no? Lo digo, lo que vemos ahorita es que estos pequeños parches anticorrupción que quedan ahí como para la imagen pública en realidad no están funcionando en el municipio. Estamos cambiando la lógica nacional, estatal. Yo creo que valdría la pena apostarle a eso, ¿no? Bueno, si tú lo ves, el promover, por ejemplo, también igual un observatorio legislativo es con el fin de que una ley tenga sus tres cualidades importantes. Exposición de motivos articulados y un transitorio. Y no un transitorio dirigido como en el caso del sistema anticorrupción. O sea, el transitorio es decir... O del fiscal. Es el fiscal. El transitorio debe ser, como decir, la ley entra en funciones a partir de tal fecha. Pero no que le puedas agregar, esto será para... Yo creo que en el articulado lo tienen muy claro y es muy preciso. Y a nivel nacional es lo mismo. Por eso las organizaciones de la sociedad civil, de las cuales pretendemos a nivel nacional, pues siempre hemos estado pendientes de que el fiscal le va a salir de una manera ordenada y adecuada desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista legislativo, ¿no? ¿Cómo evitar que se conviertan en cartas de buenas intenciones estas firmas de compromisos que todos los candidatos van a firmar? Pues es parte de no quedar mal, de mandar un buen mensaje a los ciudadanos, pero que de verdad lo asuman. Bueno, mira, nosotros como organismo nuestra función es analizar, investigar, proponer y presentarse a la parte pública. Los ciudadanos yo creo que de alguna forma hoy están involucrados, nos interesa más juventud que se involucre para que pueda realmente valorar el futuro que le espera en una ciudad como la nuestra. Una ciudad que tiene unos altos índices de contaminación, que no funciona bien en los sistemas de movilidad, que tenemos una incidencia delictiva, que tenemos una alta parte de pobreza, que nos falta educación y que son factores que tenemos que revocar o tener que hacer un trabajo drástico y completo, ¿no? Por eso nuestra figura del sitio manager que hemos propuesto, es decir, que le de este trabajo al alcalde, me refiero en trabajo, para que él pueda tener otro tipo de actividades más completas, sobre todo en el aspecto de ser un verdadero gestor ante el Estado y la Federación. que eso hay que modificar leyes, ¿no?, para llegar al sitio manager. Sí, y ya tenemos nosotros unas propuestas que nos han llegado. ¿Gerentes y que no podrías? Es un administrador de ciudad. Quizá a lo mejor empiece en una etapa primera muy completa o si cuando menos siquiera, vamos, muy objetiva, muy clara, no con tantas facultades como debe de ser. Para que no sea una competencia, un centro de poder alterno. Exactamente, y que también no lo vean como eso, ¿no? Más bien es como la ayuda. Mira, a mí me pasó en Zapal, cuando hicimos el sistema, había un gerente técnico y un gerente administrativo, pero anteriormente siempre era un gerente técnico. Prácticamente las carreras acabamos terminando. Yo soy segunda generación en la Universidad de La Salle. Y cuando, digamos, nos hacen favor de invitarnos a un consejo, pues para una parte técnica, ¿no crees que le gusta mucho la parte administrativa, no? Entonces, el técnico decía, yo tengo que manejar el dinero, ¿no? Pues el dinero se maneja desde el punto de vista administrativo y es el que marca una pauta para hacer las cosas. Pusieron al tesorero del consejo de director de Zapal. Bueno, bueno, eso ya partió. Son otra cosa ahí. Bueno, entonces, vamos a centrarnos en el evento. Vas a hacer un gran evento, vas a tener a todos los candidatos. Ahí recuerdo que hace tres años Córdoba no fue, te dejó plantado, tu silla vacía. Así es. Por eso te he preguntado, ¿sí confirmaron todos? Bueno, están confirmando todo. Yo creo que yo mañana ya puedo dar una parte general. Ya me han estado informando que sí. Pero traemos muchas cosas pendientes ahí. Viene también lo del 22-23, cuando presentamos al City Mania, donde vienen gentes de México y de la frontera que han sido encargados de esta parte. ¿22-23 de junio? Sí. Una semana antes de las elecciones. Sí. Muy impresionado ya. No, pero pues ya lo teníamos programado, Arnoldo. Nosotros no podemos decir, ah, bueno, después de las elecciones. No, no, yo creo que después de tal tiempo, ¿no? Tenemos una agenda programada con todo un año de anterioridad. Eso dicen los del Zócalo que no quieren prestárselo a los candidatos, que ya estaba pactado para el fútbol. Bueno, y ahora que te... A propósito del fútbol, ¿no? Ya ves que el día 11 de junio supuestamente quieren anunciar... El estadio, ¿no? Una torta del estadio. Y dices... Una pérdida tan... Bueno, bueno, bueno. Parte, ¿no? Correcto. Entonces, ¿la fecha está pendiente de confirmar? Es 13 de junio, pero está pendiente por cualquier cosa que nos la puedan mover. En Poliforum, ¿sí? No, estamos hablando precisamente ahorita... Tenemos Poliforum y tenemos Hudson, porque la casa de piedra está ocupada con un bazar, ¿no? Te digo, pues hemos venido así con esta situación. Pero ahí vamos, compañeros que están apoyándose. Definirán la fecha, pero el Observatorio Ciudadano presenta una carta con compromisos a los candidatos a alcaldes para que la reubiquen y luego esto puede ser medible a lo largo de los tres años con quien quede como próximo presidente municipal. Sí, inclusive, mira, tenemos ahorita ya realizando por gentes ingenieros en sistemas de información, haciendo toda una estadística con algoritmos para poder medir con mayor precisión muchas de las cosas del trabajo en todos los temas que hemos estado tocando. Ya no nada más es a ver cómo te califico, sino también igual manejar algunos otros datos generales. Bueno, si te quieres quedar unos momentos, vamos a presentar la entrevista que le hicimos a Marcelo Ebrard, el famoso Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, hoy coordinador regional de la campaña López Obrador en la circunscripción que aglutina la mayor parte de los estados del norte del país, de las Baja California a Chihuahua más o menos, pero que el sábado vino a acompañar a Malú Mícher, que fue su colaborador en el gobierno de la Ciudad de México a hacer campaña, Malú que busque el Senado. Y hubo oportunidad de platicar, yo creo que es una perspectiva interesante la de un hombre como Ebrard, que gobernó la ciudad más grande de este país y una de las más grandes del mundo. Vamos con esta entrevista que hicimos el sábado.